9 y 8 minutos amigos, muy buenos días, bienvenidos a Perros 2022, hoy estamos en un día que está mejorando muchísimo el día, así que en un rato tenemos invitados, tenemos muchas cosas para compartir con ustedes, así que voy a saludar hoy al número 1, cumple 49, el señor Pablo Zucca, muy buenos días, feliz cumpleaños Zucca, 49 ya, no son 49. Bueno, siempre se baja, mucho menos, mucho menos, qué coqueto que sos, no, 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 44 años, no seas coqueto, 44 años, feliz cumpleaños, está muy bien, está muy bien, y están Harry, Eberroni y Hernán Casciari, buenos días, buenos días a todos, todo bien, muy bien, bueno, me alegro mucho, me alegro mucho, bueno, muy temprano, vino Casciari, a las 9.08, nunca, jamás, nunca, jamás, no, una vez sí estuvo, no quiero empezar, es verdad, gracias Roni, a los pies arrastrado porque había venido porque vos no estabas, pero la mañana le sienta bien porque es la vida del hombre de campo, si señor, buenas noches, se levanta con el gallo, los gallos no cacarean más a la misma hora que siempre, no es verdad lo de los gallos, porque en alguna época yo creo que sí, que cacareaban a la madrugada, en el siglo XIX y en el siglo XX pasaba, ahora el gallo, no, no, cacarean cuando se le antoja, tiene la contaminación lumínica, hay un montón, las ondas de celular, las ondas de antena de celular, el gallo está loco, hoy el gallo está loco, claro, sí señor, bueno, ¿qué le pasó a usted? Tiene cara de, tenés cara, tengo cara de, de estar mal dormida últimamente, mandé un mensaje ayer, eh, vieron que se escucha todo cuando dormís a la noche en la ciudad, por lo menos nunca tenés silencio absoluto como en el campo, en el campo tampoco, eh, porque cada tanto tenés un grillo, tenés algún, tipo de insecto. Yo no puedo dormir con silencio absoluto. Bueno, no, yo, nunca hay silencio absoluto igual, eh. Pero cuando era chico me acuerdo que me quedaba dormir a veces en casa de amigos, esos que viven tipo en un contrafrente de un contrafrente, que el sonido casi no te llega o, no sé, o en lugares donde no hay tránsito a la noche. Bueno. Eh, no, no puedo, me cuesta. Tengo, hace unos días, escucho un, alguien que está caminando con, con, ¿cómo se llama? Las pantuflas. Sí. Pantuflas. Y no hace nada más que caminar en pantuflas y digo, ¿qué se mueve tanto? ¿Qué se pone a ordenar a la una de la mañana? ¿Qué era sonámbule? Bueno, no sé, muy irritante el sonido, lo vengo escuchando hace un par de días. Lorbe tiró unas pantuflas una vez porque no va a aguantar el sonido de... Pero no sé por qué te lleva a arrastrar los pies. Es medio irritante. Para mí está perfecto. Yo soy muy fan de las pantuflas. Yo necesito pantuflas. Bueno. Para mi cumpleaños pedí pantuflas de viejo, no pantuflas como con honda. ¿Cómo son las pantuflas de viejo? Cuadriculadas. No querés, no querés la pulga, la garra de oso no. No. Una pantufla de viejo. Exacto, pantuflas. No me des la pata de... El dinosaurio. Ay, son nervosos. Yo también tengo pantuflas. El tema es que me, me, me parece que hay un horario hasta las doce de la noche podés andar en pantuflas en la casa. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es? Vengo hace varios días escuchando a alguien que camina toda la noche como una, un par de... Entonces le pregunto a la encargada que sabe todo. Le digo, escúchame. ¿Edad de la encargada? Pero igual es arriba tuyo. Son perfiles distintos. ¿30 y qué edad? Sí, de edad de la encargada. ¿39 años? Ah, bueno. Joven, joven, joven. Le digo, escúchame, Silvita, que sabés todo. ¿Quién vive en el departamento de arriba? Dice, ¿vos en cuál estás? En el quinto B. Que no sabe dónde estás vos. No, no, porque... Es raro. Es raro. Sí, 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 sí. Silvita sabe, se hace la boluda. Vive una pajarera ahí. Se hace la incógnita. Se hace un poco, ¿no? Para que no parezca que se sabe tan... ¿En el sexto B? No, no hay nadie en el sexto B. ¡Oh! La dama de blanco. La dama de blancos. No, no puede ser. Que se olvidó la campera. Hay que ir a buscarla. Alguien... Alguien vive arriba porque estoy escuchando ruido del pargata. No, no, que yo sepa, la gente no... O sea, no, no... O sea, la inquilina no está ahí. ¿Está ocupado? La dueña. Le digo, no me hagas esto, por favor, porque no duermo más. Silvia, te lo pido, por favor. Y no me animé a subir todavía. Tenés que tocarle el timbre. Hoy tengo que subir a tocarle el timbre. Pero está muy activa a partir... A Silvita, para que vaya a ella. No vos. No vaya. Sí, bueno, tengo una vecina fantasma. Amigos y amigas, hay dos... Estrusos, dos inventados que entraron, claro, cuando estábamos charlando. ¿Quién es? Pero la verdad, son dos... Son leyendas de la radiofonía europea, ¿sí o no? Oy, oy, oy. Sí, están haciendo un especial teatro por el mundo ahora haciendo su programa. Buenos días. Buen días, muy bien. Buenos días, son Andreu Buenafuente y Berto Romero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Berto Romero! Muy bien, hombre, lo de leyendas europeas, eso ha sido... Es lindo, ¿eh? Que te digan así. A mí me gusta. Sí, 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 sí. Lo voy a integrar. Sí, es maravilloso. Está bueno. Bueno, pero ¿cuántos días vas haciendo Nadie Sabe Nada? Oh, Nadie Sabe Nada, programa de improvisación desde 2013, ¿no? Sí. Estamos entrando en décimo año. Bueno, acabando el noveno y décimo, sí, sí. Bien. Bueno, ¿cómo estás? Qué lindo que estés acá. Pues muy bien, muy bien. Sí, 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 sí. Además os veo mucho... Si me lo vamos unas cañas allá y me gusta que estés acá. Claro, yo también. Me encanta. Y además para mí es una experiencia un poco especial porque os sigo mucho por amistad y por relación y a través de YouTube. Y no le ponía cuerpo a la imagen. Un contexto, un contexto a todo. Sí, sí, sí. Bueno, muy fan de la terraza, por supuesto. La terraza. Hoy está medio fresco para la terraza, por eso sí, sí, sí. Ah, bueno, bueno, bueno. Está bueno. Bueno, ahí está. Harry, Ebe... Encantado, encantado. La ilusión que les hacía conocernos, me imagino... Claro, claro. Están como oficiando una misa, ¿no? Sí, sí. Es como un altar, ¿no? En realidad tomando examen. Después, cuando termine la apertura, nosotros los vamos a puntuar a ustedes a ver cómo estuvieron. Sí, sí. Pues muy bien, muy contentos. ¿Cuánto hace que están acá? ¿Cuánto hace que están acá? ¿Un día? Sí. Ah, hace nada. ¿Y cómo ven la Argentina? Bueno, bueno. Además, llegaron a ser quizás no fue el mejor día. Venimos de México, que incluso como sensación de contraste o comparación, no sé... Es un muy buen contraste. Sí, no está mal. Pasamos ahí unos días también. Hicimos un par de programas en México. Y para nosotros, debo deciros que está siendo bastante... A pesar de nuestra edad y que diréis, bueno, estos hombres ya llevan mucho tiempo en esto, es muy emocionante. Es la primera vez que llevamos un contenido desde España a América, algo muy común, yo que sé, en música, ¿no? O en literatura, ¿no? Los autores viajan, pero los cómicos no viajamos mucho. No, claro. Somos carne local. Y además haciendo lo que ustedes hacen, que es maravilloso. El oyente que no sepa qué es Nadie Sabe Nada, que no debe haber mucho... Ya dijo de improvisación, un programa de improvisación. Pero que se metan en YouTube y pongan Nadie Sabe Nada y salen un montón de cosas y te haces adicto en 25 segundos de lo que hacen. Pero siempre dentro, siempre en Madrid o en Barcelona, y están haciendo algo que es nuevísimo para el podcast, para la radio y para todo, que es contenidos con público presente de otros países. México es el primero que hacen por fuera y cuenten qué les pasó. ¡Buah! Es increíble. Te llama Nadie Sabe Nada también. Sí, sí, sí. Bueno, más porque si es en Estados Unidos, nadie entiende nada, va a ser. Bueno, claro. Buena charla. Bueno. Bueno, un poco fue la definición de cómo se desarrollaron los programas en México. Nadie entiende nada. Porque había una sensación de confusión entre el público, nosotros... El público entre ellos, ¿me acuerdas? Sí, 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 sí. Empezaban a discutir en directo entre ellos. Uno levantaba la mano, daba una información, el resto del público... ¡No, pero eso no es verdad! Nosotros tampoco entendíamos, fue muy divertido. Bueno, estábamos en el país de surrealismo, donde la misma realidad se puede ver de muchas maneras. Como ejemplos, pues alguien dijo, ¿podrían cantar un mariachi o una ranchera? Y dijimos, ¿cuál es la diferencia? Intentó explicarlo. Explotó la platea. Y la platea discrepó. Claro. No, mariachi, no sé, eso es... Hay una grieta en México entre la ranchera y el mariachi. Sí, nos dimos cuenta. Sí, 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 sí. Pero son cosas distintas. Perdón, aquí arriba de... Para algunos sí, porque voy a meterme en un tema que puedo ofender a la comunidad mexicana, pero... Nos fuimos de México sin saberlo. Sin saberlo. Ah, excelente. Es nuestro plan, no entender nada. ¿Cuál sería la grieta acá sin entrar en lo político? ¿Cuál sería la grieta así de... Yo creo que en media luna. El grasa de manteca puede ser una. Boca River. Empanadas con pasas sin pasas. Empanadas con papa y sin papa en el norte. En el norte con papa y sin papa. Claro, claro, claro. Con azúcar, sin azúcar. Ahora, a mí lo que me gusta... Es un programa semanal. Sí. Que sale en Cadena Ser. En Cadena Ser y por podcast. Y ahora en HBO, la nueva etapa. Bueno, en realidad estamos aquí porque HBO compró la versión video. Y que pronto ya se verá en toda América. Y eso le da un músculo, unas posibilidades al programa. Porque no dejaba de ser un podcast modesto. Con mucha difusión, muy agradecidos. También hay muchas reproducciones, además. Muchas. Un millón de reproducciones. Sí, pero con un presupuesto limitado. Entonces compró la versión video y pagó el viaje. Básicamente. Exacto. Es un montón. Es un montón. ¿Qué más quiere? Está muy bien. Nada, nada, nada. Maravilloso. Por cierto, este señor, muy tímido y muy modesto, no va a decir que es nuestro anfitrión en Buenos Aires. Ah, bueno. O a lo mejor no te acuerdas, ¿no? No, sí, cómo no me voy a acordar. Tienes que venir mañana, ¿eh? No hay nada que haya querido más que teníamos un proyecto ahí con Cassiari también, con vos, de una suerte de intercambio de cada uno de trabajos. Ah, ningún boludo. Bueno, vamos a ir allá y va a venir. Qué linda idea. Y hacer algo, estábamos ahí, pero en algún momento va a salir. La Esperanza de Vida, ¿dónde está Hernán ahora? ¿En los 78? Está acá en 79 años. ¿79? Y en España en 81. Esta semana 78. Yo tengo 57, nos quedan 20 años para producir eso. ¡Ay, tiempo! Lo vamos a hacer, la radio te espera. Una versión más senil, hay que decir. Un intercambio. Están improvisando, no, es que no pueden seguir un guión de nada. Cuanto más viejos, más interesante será el programa. Yo creo que sí, yo creo que sí, nos gustaba mucho. Pero bueno, también lo bueno de que está pasando hoy, yo creo, es la, va a ser una obviedad lo que digo, la globalización ya es verdad, ya es un hecho, ¿no? Sí, claro. Entonces, antes los contenidos no viajaban, ahora ya ustedes les veo, pues, en YouTube, o donde sea. Y en México, por ejemplo, era el triunfo del podcast en español, porque el programa de HBO todavía no se emite, y teníamos una platea, un teatro. Que ya sabían quiénes eran ustedes, que hacían la dinámica y todo. Era como estar en España. Qué fantástico. A ver, ahí está. Voy a esperar un minuto. Ahí hay alguien, la veo, está pasando mal, pero todavía no sé bien por qué. La veo en la cara, ¿qué pasa? Romy trabaja en el programa anterior, que es de noticias, y la veo como... Que también. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se le cae esto, no sé, no la veo pasando bien. Está nerviosa. Está nerviosa, ¿qué pasa, Romy? Son los ídolos de mi vida. ¿No podés hablar? No puedo hablar, estoy temblando, no sabía que venían. Ver a Berto acá es muchísimo para mí. Estoy muy emocionada. Para mí también. Bueno, o tiene que ir al teatro, Romy, mira, por lo menos. Claro. Nos garantizamos un fan fuerte. Quise encontrar entradas, no conseguí entradas, o sea... Romy, soltá los auriculares porque no... Porque no tienes... Acá con el cable. El cable está en el piso. Muy nerviosa. Muy nerviosa. A ella le hace bien porque se siente segura bancada. Le vamos a bancar con los auriculares. No, 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 no. No, no, no. Pero ¿cuánto hace el bolso de luz para levantarle el zapato? No, no. No, años, años. Muchísimo tiempo. Me vi las películas. Yo también vi la película, la de la iglesia. No, no. Nadie sabe nada. Siempre todo. O sea, ¿cómo mirando a nadie sabe nada? Ah. Ah. Ok. Tiene problemas. Sí, fan, fan, fan. ¿Cómo repartís tu fanatismo con toda la gente? Perdona, a la que admirás. Eso es un montón de... A ella le gusta. Son fan de casi todo igual, hay que decirlo. Están rebajando los invitados. Están rebajando. Están rebajando muchos de ellos. No, pero de verdad, de verdad, está temblando. Está temblando, sí, sí. Ya te vi así. Le acabo de escribir a mi madre. Somos las dos muy fanáticas. Y le dije, mamá, está Berto y está Andreu. Ya, pues mira. Ay, ay. Esto que voy a decir es muy populista. Esto pasa muy seguro. Vamos a mover todos los hilos para que vengas con tu... ¡Vamos! Sí, hombre. Ya verás luego el que coordina al público. No lo va a obviar. Claro, yo es que no sé cómo reaccionar. Hay gente en la silla ahí al lado de Ronnie. Parece que los fuera a matar. Teni. Y los quisiera matar, pero no, no. No, no, por favor. Eso después de ver el espectáculo. No, eso. Trabaja en la radio, es historiadora. No es que marchan, manes, mujeres, porque parecía por momentos, pero no. Ah, no que soy psicótica. No, exacto. No, es súper estable. Nosotros la vimos... Se pueden ser las dos cosas a ver. Nosotros la vimos en otras situaciones. Es súper estable, está todo bien. Muchas gracias. Si los mata va a ser cuando terminen el espectáculo. Vamos a ver disfrutados. Sí, yo no sé la primera vez. Estás acá por primera vez en la vida, Romero. Es increíble eso. Qué maravilla. Sí. ¿Podés hacer algún tipo de conclusión después de 24 horas en la Argentina? ¿Algo nuevo podés decir o no? No, la verdad, la única conclusión que he sacado muy rápida es que me sentía muy cómodo aquí. Me pareció un lugar muy parecido. Muy habitable. Sí, sí. Muy europeo, no sé cómo decirlo. Supongo que la arquitectura, la gente, no sé, me sentía muy en casa. Y después me imagino que Andreu te habrá dicho cuatro cosas antes de venir a Argentina. Es que me dice... Andreu es medio fan. Es que me dice demasiadas cosas. Extrañamente, Andreu es fan de Argentina y dice cosas. Bueno, mi maestro original, reconocido por mí en un documental, fue un locutor de clase media que se marcha cuando la dictadura y llega a Reus Tarragona y entonces es un hombre libre, divertidísimo, culto y me marca mucho. Se llamaba Carlos Peisohovich, que por cierto, su hijo, he contactado con él. Vive acá. Y vive acá y le vamos a invitar. Yo voy a hacer... Yo tengo un punto así como franciscano, ¿no? Me gusta apoyar a gente. No, pero todavía tienes pelo en la coronilla. Ya, ya, eso sí. Voy a invitar a Max y voy a invitar también a un chico, se llama Julián Trava, que vive en Santa Fe, que inspiró un documental cuando yo cambié una etapa, hace ya 10 años, y me mandó un mail diciendo, le veo desde el culo del mundo. Y no sé qué ha pasado, cancelaron un programa nuestro, que siempre es un drama en televisión. Sí, sí, sí. Y ese correo lo usé para despedir al equipo. Le dije, mira chicos, estamos ahora... Está bueno eso. Sí, muy cabreados con la situación, pero que sepan que hay un señor en Santa Fe que manda... Y era muy bonito, entonces lo fui a ver, sabe, en el documental también. Ah, lo vi, lo vi, en el documental. El documental se llama El culo del mundo. Podría haber ido a tu casa, mirá, fue a ver el documental del otro. Pues mira, entonces vamos a ir agrupando también a un compañero periodista, Connie, que en Santa Fe me dedicó un estudio a mi nombre, algo totalmente desproporcionado, pero desproporcionadísimo. Una exageración. Bueno, bueno. Y así que vamos a utilizar, vamos a aprovechar el momento para ir juntando gente y que reafirman eso, ¿no? Nuestro vínculo argentino. Yo tengo muy buenos amigos argentinos. Bueno, son muchos años que también hiciste mucha televisión. Sí, toda. Yo creo que toda, ¿no? Toda, sí. 30 años de televisión. Sí, sí. Yo lo dejé y ahora en España ya no hay televisión. No existe más. No, hasta que no cerré, cerré la puerta. Pero pasa un poco eso, pero son 30 años entrevistando gente, mucho invitado, mucho late night, ¿no? Muchísimo, pero... Todo, todo, todo. ¿Sos el que más lo hizo ahí, o no? Bueno, soy el pesado. Yo me autodenomino el pesado de late, ¿no? Me acuerdo cuando una vez que no tenía programa, que había un alto directivo en una cadena española, italiano, como no, y me decía, bah, soy el mejor en late, soy el mejor, soy el mejor. Y decía, sí, bueno. Y yo le decía, no tengo programa ahora si usted quiere. No, no, no. No, no, sos tan bueno que mejor no, mejor no. Por ahora no. Sos tan bueno que... No, 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 no puedo dar eso a la gente. No tengo presupuesto, pero que no te quepa ninguna duda, eres el puto amo de late, ¿eh? Yo viví un tiempo en España y puedo dar fe de que Andreu es... Está mal decirlo con el delante, pero es el maestro de la televisión, es el que más sabe... Bueno, bueno, bueno. Silencio. Es muy, muy querido por todo el mundo en España. Y Berto empezó con una columna con él hace más de 10 años. Sí. ¿Vos sabés exactamente cuánto hace Berto? 2007. En 2007. Sí. Y empezó como un columnista semanal, sentado muy jovencito, y la gente empezó a sospechar que eran parientes, porque había un parecido físico, y el crecimiento de Berto Romero desde ese momento hasta el día de hoy ha sido meteórico, pero una cosa, pero alucinante, y en lo personal, yo siempre pensé viviendo allá, que era la única cosa que me divertía en España, porque nunca me divirtió mucho España. No, no te adaptaste mucho. No me adapté, no llegué a adaptarme, pero en ello había algo, pero siempre me pasó, de, ah, esta complicidad sí la entiendo, esta ironía sí la entiendo. Había algo tan maravilloso que me parece muy divertido y muy lindo que estén los dos acá, Berto, por primera vez, y que estén en Argentina. A mí, yo cuando iba bastante a Barcelona, veía mucho a la televisión allá, pero al que pasaba, iba, quería trabajar de una forma. Y entonces, todas las noches veía a Andreu haciendo su late night, y yo dije, yo quiero laburar con este tipo que está ahí, con no sé qué. Y bueno, llevó un par de años, no sé, y ahora no sé cómo fue. Ya. Me gustaría traer la anécdota y decir, bueno, y entonces, no sé cómo fue, pero debo haber hecho cosas hasta que nos conocimos y casi sale algún proyecto ahí, que después con Hernán, pero me gusta ahora una suerte de amistad. Hay una afinidad, hay afinidad. Y me encanta que estén acá, de verdad. Muchas gracias, muchas gracias. Los especiales de HBO, ¿cuántos son los de Argentina? Buena pregunta, buena pregunta. Se van a grabar tres y yo creo que se emitirán en diciembre, aproximadamente. Sí, en diciembre. Y todo el tema del público ya está solventadísimo, o sea, no se puede ir, o sea, no hay entradas, nada, está todo normal. Bueno, haremos una excepción con nuestra fan. Con nuestra fan, nuestra excepción. Piencen que es gratuito. Esa entrada gratuita. Que no me nombren porque me muero. No pongan su nombre en mi boca. Está muy chocha. ¿Cómo hacían la gente para anotarse? ¿Cómo se enteraban? Bueno, se lanzó lo de hoy en día, ¿no? Por redes, hace un par de meses, se llenó, sí, es gratuito. Eso también, quieras que no, ayuda un poquito. Eso ayuda, claro. No tener que pagar siempre es un aliciente. Sí. Pero no, la verdad es que es muy emocionante. Y luego una cosa que os quería decir que destacaba en nuestras carreras, que por evidentes ahí están, ¿no? Tantos años. Pero siempre hablamos, Berto y yo, de que a él le va muy bien con su serie, su teatro, es lo de los que más vende entradas en España, ¿no? Esto es así. Puede ser, puede ser. Puede ser, ¿no? Puede ser. Yo con lo mío, con mi productora, pero hacemos esto porque nos gusta. Desde el principio. Sí, sí. Y mucha gente decía, pero ¿por qué hacen esto? No tienen necesidad. Y estaréis de acuerdo que todo lo que nace sin aparente necesidad tiene buenas garantías de éxito, al menos de satisfacción. Bueno, y está muy relacionado con lo que dijo Hernán de cuando nos vio trabajando en televisión. Nosotros, desde que empezamos a trabajar juntos, teníamos una complicidad realmente muy extraña porque al principio no se correspondía con una relación personal. Claro. Simplemente apareció. Luego eso sí, a medida que pasó el tiempo, se fue complementando con una relación personal satisfactoria y de amistad. Y al final nos hemos encontrado, después de tantos años, habiendo hecho tanto en televisión, habiendo hecho cine, habiendo hecho mil cosas cada uno por separado, pero lo que más felices nos hace es esto, es juntarnos y dejarnos llevar. Y al final nadie sabe nada, es eso, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuánto dura el programa, Alberto? Una hora. O sea, es una hora semanal que se funda así, hola y lo que salga. Y lo que salga. Y lo que salga. También está lo bonito ahí. Hay veces que es fallido, hay veces que intentamos hacer algo y no hace gracia, hay veces que sí. Bueno, es maravilloso, la verdad. Sí, pero oye, no les da por reflexionar sobre la potencia de esto de la radio. Ahora voy a dar otra obviedad, ¿eh? Hacemos mil cosas. Te despertaste intenso. Me desperté intenso. Me tomé dos cafés y... He venido a que reflexionen. No, pero es verdad que, mira, todos más o menos, no les conozco tanto a los demás colaboradores, pero tenéis radio, libros, tele, pero estamos aquí y queremos estar aquí. ¿Qué demonios tendrá esto? Que es como la base, ¿no?, de la comunicación y que no por conocido deja... A mí me atrae. Yo empecé en el año 82. Yo no lo he entendido muy bien, Andreu. No, no sé si. ¿Qué has querido decir? No, lo puedo traducir al argentino. Se ha entendido. Acá le decimos el vicio del fierrito. ¿Qué es eso? Eso es el vicio del fierrito. El vicio del fierrito, me gusta, me gusta. Las locutoras viejas, los locutores viejos dicen que no hay pasión más grande que el vicio del fierrito. Bueno, pues por ahí va la cosa. Es prehistórico, ¿no? No, claro, claro. Es prehistórico. No, 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 es eso. Es simplemente eso. Es hablarle a una cosa de metal que despliega tu voz hacia millones de cerebros. Eso es lo que sucede con esto. Él también se levantó intenso. Sí, sí, sí. No, pero se levantó. Tenemos que tomarnos un café. Lo que pasa es que lo que compite con eso son las redes sociales. Para mí, que hoy cualquiera puede mandar como su mensaje y te llega a millones de personas. Sí, puede competir. No en directo, no es igual. Primero fue la televisión, que entonces la radio va a desaparecer. Y acá estamos. Acá estamos. Igual también está la opción de... Ayer yo escuché el último episodio que subieron, que hablaron con un hombre que sabía sobre relojes, entre otros temas. Y me pasó que, claro, cuando escuchás el podcast, hay muchas cosas que hacen referencia a lo que está siendo... Que es visual. Y que seguramente lo podés ver en HBO y es mucho mejor. Pero se puede entender todo perfectamente cuando lo escuchás por podcast. ¿Por qué es radio? Es nativo radio. Lo bonito y emocionante de ese vicio del fierrito... Del fierrito. Es que le hemos dado medios y escaparate visual. Pero sigue siendo radio. En México estaba la gente de la radio. Y aquí también. Claro. Porque todavía no se estrenó. Bueno, YouTube y tal. Pero va a estar la gente de la radio. Pero si me permiten ahondar en la intensidad... Ojo, Garto, encantado. Lo que quería decir del vicio es que, por ejemplo, durante algunos tramos de nuestro programa Nadie sabe nada, este señor tenía una serie de ficción que se estrenó en España, tres temporadas, protagonista, creador y tal. Eso es la locura. Este señor llegaba a los rodajes, a las grabaciones de radio. Bueno, yo os puedo imaginar, he hecho una mierda. Y yo había tenido un programa a la noche anterior y tenía... Pero iban los dos. Iban los dos. Claro, sí, sí. Íbamos con ganas. Sí, sí. Que yo no hay nada en el mundo que, estando cansado, pueda hacer con ganas. Y nunca es por la plata. Y yo dormí. Porque en la radio nunca es por la plata. Nunca. Porque es internacional eso, ¿no? Es que... Te puedo asegurar que no. En todos los países, claro. Pero además, fíjate el inicio de todo. O sea, la precariedad elegida. Es una urna donde la gente mete ciertas consignas y ellos llegan al mediodía. Porque además es un programa de mediodía. Sí, sí, sí. Para la gente. Es un horario raro. Sí, sí, sí. Antes sacaban un papelito y empezaban a hablar sobre eso. Improvisar. En una radio, la de España, que es de guión. Nosotros estamos menos acostumbrados a la radio. Claro, es verdad. Nosotros improvisamos. Hay algo que es muy argentino, que nosotros improvisamos en general. Pero no como algo... Como país. Como país también. Como país. Y sí, cuando las cosas no funcionan, el sistema siempre hay un problema y vos tenés que improvisar. Tenía pensado esto, pero voy a tener que ir por acá. Esto no hay presupuesto. Sí, de hecho, ustedes llegaron justo para el remate estos días. Exacto. Para el remate. Ayuda mucho a la creatividad. No está bueno. O sea, nos gustaría tener una estabilidad europea. Pero dentro de eso... Pero dentro de lo que hacemos, te ayuda mucho. Un sistema de radio de guión. Ahí una vez me dijo... Ellos que empiezan a hacer esto, fue una ruptura también. Sí. Dentro de la radio española. Al principio se los miraba como... Bueno. Como que no van a hablar... Además no estaban los podcasts, porque ahora una conversación entre dos personas en podcast puede estar enfocada. Bueno, era proto-podcast, ¿no? Siempre decimos que cuando empezó el podcast, nosotros un poco estábamos ya ahí, ocupando ese solar. Y sí, pero eso es muy interesante porque realmente yo pensé, ¿no? ¿Te acuerdas? En los primeros años decíamos... Porque la cadena SER en España es la radio más escuchada, histórica, tradicional, canónica. Y yo pensaba... Yo empecé en la SER hace muchos años, ¿eh? Por tanto, la conocía mucho. Y cuando empezamos, Berto, yo dije... Al segundo año, no... Nos van a decir, miren... Está bien, pero no... No, sos un genio, es buenísimo, pero no se puede. No, como el que te dijo. Como el italiano. No hay presupuesto. Y curiosamente ganó seguridad, territorio, y ya se convirtió en algo incuestionable. Pero un poco para nuestra sorpresa, ¿no, Berto? Sí, y yo creo que al final ocurre lo mismo en este salto en HBO, ¿no? Un poco la gracia del formato y la gracia de la propuesta es que esté un poco a caballo entre todo. En que sea radio, pero a la vez tenga algo de podcast. No es tampoco un podcast porque tiene una duración delimitada y está en una radio, es un programa de tele, pero tampoco... Hay algo del teatro también, porque es en un teatro, con público. Sí, yo creo que un poco la gracia de que esté entre medio de tantas cosas, sea tantas cosas a la vez y ninguna en concreto. Es precisamente la gracia de eso, pero también es lo que ocurre en nuestra vida. No siempre... Volvemos a la improvisación. Siempre estamos adaptándonos. No sé. Yo creo que es bonito. ¿Hasta dónde el proyecto de HBO tiene las características esenciales del nadie sabe nada de qué hay que hacer? ¿Hasta dónde improvisan real y hasta dónde se mete HBO a decir esto hasta acá y esto hasta acá? Pues mira, queda feo decirlo porque me va a parecer que yo esté, como digo, subyugado al cliente que siempre tienes que cuidar, sabemos, ¿no? Hay que cuidarlo. Le mandamos un beso a la gente de HBO. Pero en este caso hay una libertad total. Qué bueno. Porque sabían lo que comparaban. Es decir, si querían alterar algo que les gustaba, dejaría de gustarles. Entonces yo creo que lo tenían muy claro, nos dieron absoluta libertad y ahí seguimos. Pero también era condición indispensable para dar el salto. Si no teníamos la sensación de que es un caramelito que lo estropeábamos, ¿sabes? Si lo... Siempre poníamos el ejemplo de la amenaza televisiva, ¿no? La televisión sabes que todo lo enfría, todo lo hace previsible. Los realizadores te dicen, quiero saber, ¿me puedes decir dónde vas a ir para que yo te siga con la cámara? Con la luz. Aquel realizador que te preguntó una vez... Sí, sí. ¿Qué le preguntó? Un realizador me dijo una vez en mi primera etapa, ¿me podrías avisar cada vez que vayas a improvisar? No, y estuve pensando un rato, ¿eh? Dije a lo mejor... Ahora, ahora, joder, ahora. Es espectacular. Es una estupidez, pero ahí está la base. Es excelente. Está justo ahí el punto de quiebre. Si a la televisión todo lo mecaniza, entonces lo mata. Deja de ser improvisado. Si vamos a pactar la exposición, incluso las posiciones en las que nos vamos a colocar para que la cámara nos recoja bien... Para que haya luz. Ya vamos a estar muertos. Entonces, hemos luchado mucho con un equipo de televisión que además es el equipo que Andreu hereda, de alguna manera, de sus programas de televisión. Gente que viene de adaptarse mucho. Gente que viene de haber adaptado el programa a pandemia. De haber creado un formato de adaptación del programa a hacerlo desde casa. O sea, gente que tiene una experiencia militar, digamos, en terreno muy grande, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es hacer una labor de pedagogía muy intensa para que entiendan que no van a poder ir nunca por delante de nosotros. La metáfora que usábamos es la del batería de jazz. Tienes que ir continuamente detrás. Entonces, sí que ocurren cosas que son televisivas en el programa, pero siempre a posteriori. A lo mejor si nos ocurre algo, pues el equipo reacciona para la semana siguiente, traernos a la persona de la que hemos hablado, o el juguete que hemos deseado, etc. Es lindo lo de la improvisación y eso está... Es adictiva, Fandy. Es adictiva cuando hay una base, cuando hay química entre ustedes, siempre va a pasar algo. Porque el problema es cuando hay... Si no hay química, la improvisación, para mí, depende... Lo que está comprobado es que entre ustedes dos se miran y algo va a pasar. Y eso está buenísimo. Igual, me preguntaba sobre el humor. Una vez me dijo Darín, que creo que lo nombro acá, porque si no, si nombramos a otro que no conoce, es mejor, capaz que te lo diga otro, pero decida Darín. Siempre Darín tenemos en común. Es un territorio que manejamos, claro. Me gusta la charla que tuvimos en Barcelona, y sí, porque estamos cansados. Ya entrevistamos a mucha gente a varios. Entonces, él le dijo, ¿cuántas veces hiciste a Serrat? Siete veces. Le digo, bueno, tiralo para acá, ¿no? Serrat siete veces. Sí, y Serrat sería de los pocos, como Darín, que yo entrevistaría cada semana si lo quisiera. Claro, porque son los buenos. Pero veníamos de una etapa, sí, de muchísimas entrevistas a celebridades, y quedé... Estoy muy agradecido, a ver, no voy a ser un cretino de decir, no, no, pero ya... No, pero necesitas cambios, obvio. Sí, para mí es más emocionante levantarme por la mañana y saber que va a estar mi amigo en la radio, con el que voy a jugar, al final esto es una infancia prolongada y subvencionada, que el cantante o la cantante, con todo el respeto... Me gusta restirar la infancia. Sí, hombre. El cantante que viene con su último disco, que por supuesto es el mejor, ¿no? Siempre. ¿Por qué no me encantas, Larry Dean? No, 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 te voy a cantar el último disco que lo compuso a nuestro disco. Sí, y les amo, les he apoyado toda la vida. Me encanta el cine, la música, creo que hemos hecho una labor... Bueno, la de cualquier programa de variedades, ¿no? Pero yo ya como que ya estaba, sí. Estamos hablando con Andreu Buenafuente, con Berto Romero, que están acá para hacer este especial de radio, y les decía que una vez me dijo Darín, cuando yo le dije, no, tengo que ir a España a hacer algo, me dijo, mirá que te lleva, entender el humor español te lleva como un año y pico, porque es otro humor, uno dice, bueno, voy con lo mío, y por ahí no es divertido, lo mismo ustedes acá, qué sé yo, hay cosas universales, pero hay cosas que tienen que ver con la personalidad y con de qué se ríen, no sé, en España se ríen lo mismo de acá. Acá, por ejemplo, creo yo, somos bastante salvajes en algunas cosas, al borde de... Crueles es la palabra. Sí, yo creo que, bueno, con esta deconstrucción que hubo este último min... Menos. Pero estamos muy cerca, ¿eh? Muy cerca. ¿Puedo decir? Sí, yo estoy escuchando ahora un podcast de, creo que es Adrián Lackerman. Comedia. Que comedia, y a mí me interesa muchísimo, aparte de mi afinidad con lo argentino, me interesa muchísimo esta gente de Luthiers, esto está muy cerca, ¿sabes? Claro. Yo sí, sí, de verdad que sí. Ahí seguramente dentro de cada región española, humores diferentes, o sea, ustedes tienen un enorme regionalismo que nosotros no tanto. No tenemos. Bueno, acá tenemos a los cordobeses. Sí, no, pero no es tan bestia. No, pero como ocho apellidos vascos era la película que se veía bien ahí, como que era... Era como distintos países. Y hay diferentes estilos de humor, pero a mí me da la impresión de que como somos nietos, bisnietos y tataranietos, muchos de nosotros de españoles y de italianos, tenemos algo por abajo de todo que nos unifica, pero tremendamente, tremendamente. Por supuesto. No, pero lo que siempre decías vos, Hernán... Berto quiere meter un bocado a hacer un bocado. En cualquier momento. Bienvenido a perros de la calle. Está intenso él también. Se está guardando para el teatro. Lo que decía Hernán siempre cuando se queja de su temporada en España, que evidentemente fue un tormento. A 15 años tuviste un tormento. Un tormento largo. Una de las cosas que vos siempre decís es como que encontrabas pocos compañeros para la ironía. Claro. Yo creo que a lo que se refiere, Andrés, con esta cosa del salvajismo, del humor nuestro, no sé, para mí tiene más que ver con eso, con que siempre pasa por el sarcasmo, por la ironía. O sea, por eso me interesaba saber la opinión de ustedes sobre cómo confluyen esas cosas cuando ustedes sí son irónicos y sí son sarcásticos. Sí, yo realmente el dato que quería aportar es que no tengo absolutamente idea alguna sobre cómo funciona este asunto, porque siempre que... Yo siempre he hecho comedia desde un lugar muy intuitivo. Soy incapaz de racionalizar esto. Entonces, cuando me planteo efectivamente si hay diferencias entre el humor entre un país y otro, entre una comunidad y otra, en la propia España, entre... las diferentes culturas que hay, soy incapaz de percibirlo. A veces se nos define de una manera con la que tampoco estoy de acuerdo. Algunas veces dicen, no, es que hacen un humor inteligente. Y yo, no, en absoluto. Lo que más me gusta del mundo son chistes de pedos y escatológicos. A lo mejor, como llevo estas gafas grandes, parece que lo hago desde la inteligencia, pero no tengo ni idea, ¿eh? El humor catalán, ¿no? Nos etiquetaron mucho. Es verdad que es como un británico. Siempre hay teorías, ¿no? Está más cerca del humor judío y del británico. Por ejemplo, la ciudad del mundo donde más se consume Budial es Barcelona. Mira. Cosa que le pregunté yo una vez a Budial y me dijo, no tengo la más reboteca. ¿De por qué sucede eso? Declaraciones. A mí, ¿ves? Lo mismo que pienso yo. Sí, sí, sí. Bueno, está bien. He intentado compararme con Jesucristo ahora. No manejaba a esa edad. La ciudad, proporcionalmente, con más consumo de Budial en el mundo es Barcelona. Increíble. Mira. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Bueno, pues más que Sevilla. Sí, conociendo Sevilla, el humor andaluz quizás es un pelón, no sé, es diferente, ¿no? Ahí tiene más... Más rápido. No, pero de todas formas, vos tirándote al suelo, tratando de hacer un pedo con la espalda, no es muy catalán. No, no es muy catalán, no. No, no, eso es verdad. Pero yo es que tengo orígenes andaluces, Hernán hizo los deberes, ¿eh? Soy incapaz de encontrarle la nacionalidad. No, no tiene nacionalidad. Sí, no, y además... No hay que hacerse cargo de eso, claro. Uno solo, os pasará cada uno escribiendo, actuando, vamos evolucionando. Yo no soy el Andreu de hace 30 años, ni muchísimo menos. Y para mi sorpresa... Pero YouTube te lo va a recordar igual. Sí, claro, claro, claro. Pero ahora, por ejemplo, Berto siempre dice que está viendo cómo me estoy deconstruyendo, ¿no? Que me estoy convirtiendo casi en un niño, en un payaso. No, está pareciendo el Andreu real, porque el Andreu del Leite era un Andreu que tenía que ejercer el papel del payaso cara blanca, del serio. Claro. En nuestra relación es muy curioso, porque yo soy un tipo mucho más serio que él, creo que parezco su padre. Y yo llegaba al programa y yo hacía el papel de gamberro, además era más joven, pues es lo que me tocaba. Entonces yo llegaba allí a destruirlo todo, a romperlo, y él, no, no, por favor, Berto, tranquilo, ¿qué haces? Claro. En cambio en el programa aparecen más las personalidades de cada uno, es imposible estar fingiendo o construyendo un papel durante 10 años. Entonces aparece lo que es él, es un señor gamberro, que le gusta hacer un pedo con la espalda, a la que pueda bajarse los pantalones se los va a bajar, porque es algo instintivo en él. Ah, es constante. Sí, sí, es algo constante. Bueno, a ver, tampoco tomen ahora una imagen. No, tómenla, tómenla. No, pero mira, una cosa que le va a gustar. Y a mí me sale mi parte responsable de la geocristiana, de por favor, vamos a tener cuidado. Berto, le podemos contar a Hernán, es un poco spoiler, pero no va a pasar nada, ¿no? Hombre, no es Los Sopranos, es lo que hacemos. No, ya, ya. Dicimos una cosa que yo creo que te va a gustar. Un día Berto me dice en el programa, esto está grabado y se emitirá más adelante, que él creía que yo tenía una percepción de mi propio cuerpo por encima de la realidad. Es decir, como que era mejor. Absolutamente. Yo creo que para la edad que tengo, no estoy mal, y tal. Y él dice, entonces le invité a decir, oye, tú no me has visto nunca desnudo. No me has visto nunca desnudo, ¿no? No, yo entré en pánico. Es verdad que por partes sí que podría reconstruir todo el cuerpo, pero la imagen en el mismo segundo no. Es excelente eso porque todos vimos a un amigo o a una amiga. Vos viste en varias veces distintas partes que puedes hacer un mapa mental más o menos lo que es. Sí, pero lo viste en directo todo el país junto. Pero el cerebro se resiste a montar el puzzle. Claro, claro, no querés hacerlo, no querés hacerlo. Entonces, el contenido que jamás en la vida imaginaría yo que podría ser radio fue, oye, yo me he desnudo en el programa, que es un plato un poco más grande que esto, pero no lo ve la gente. Me voy detrás de una cortina y tú narras como el pintor y la modelo. Sí. Entonces hicimos eso. Una narración larga, una narración corta, ¿qué fue? Estuvo muy bien. Cuando salió, ¿qué dijiste? Después de la cortina. Bueno, nunca vio eso. Era con la mirada de las 500 yardas, como cuando se contaba de los excombatientes que volvían de Vietnam y en su mirada se reflejaba haber visto horrores más allá de la comprensión humana. De hecho, yo estaba intentando describirlo y no manejaba léxico, no me venían palabras a la cabeza. Estaba como, estaba shockeado. ¿Conocéis el síndrome de Stendhal? ¿Cuál? No. El síndrome de Stendhal es esta sensación que se produce a veces de arrobo ante la extrema belleza, ¿no? Te quedas, pues, lo contrario. En el lado opuesto del espectro te ocurre lo mismo, también te quedas paralizado. Bueno, está exagerando para la comedia, ¿eh? Pero, ¿ese qué tipo de contenido es? No lo sé. Claro, ¿por dónde va eso? ¿Es eso humor inteligente? Yo digo no. Hay algo. Hay algo que ocurre. Bueno, de repente cuando te hayas inspirado para describir lo que describes. Bueno, es como un humor imbécil, pero muy sofisticado a la vez. Ah, eso. Es una estupidez sofisticada. Eso sí. No, porque además... Están llegando a un lugar de resumen casi perfecto del nadie. Sí. ¿Eh? Una estupidez sofisticada me parece que sea muy bien. Porque va por ese lado. Sí, sí. Son sumamente conscientes de la idiotez. Y esa conciencia hace que se regodeen por el costado de una forma intelectual de esa idiotez. Y es tan lindo. Bueno, todo eso... Soy muy fan. Todo eso es universal. No, pero todo eso es universal. No tiene que ver con de dónde sos. Eso de la abstencia de teatro va a estar bien porque tiene que ver con los vínculos. No tiene que ver con el país donde estás. Un poco el libro que tenés, el de esos 15 años que la pasaste como el orto. Tampoco está en España. Esa generación de comedia también. Bueno, España decía el piste. Era más específico sobre las cosas que... Sobre lo diferente que era vivir ahí, ¿no? En realidad yo siempre me burlé mucho del argentino viviendo en España con enorme melancolía. Me subí a ese personaje y jugué durante mucho tiempo. Bueno, André gusta en Barcelona que es como estar un poco en Buenos Aires. Sí, tiene un poco que ver. Pero el argentino se queja siempre de todo lo que no es propio. No, no tienen yerba en un supermercado. Qué gente imbécil. No tienen dulce de leche. Qué estupidez. Y yo jugué mucho con eso. Y jugaba mucho con eso en columnas radiales en España. Con G. Manier que hice muchos años de columna. Y era eso. Es un juego. Pero sí es verdad que escuchándolos siempre, cada vez que los escuchaba, primero a André Usorio y después a los dos, me encontraba mucho más con una identidad. Entonces las identidades capaz que no son geográficas. Capaz que tienen que ver con otra cosa, con pertenecer a una misma baldosa de qué nos reímos, qué nos angustia, cómo nos reímos de esa angustia. Ese tipo de cosas tienen que ver. Oye, ¿por qué llegaste a Barcelona y no a Madrid? Una cosa que siempre pienso... Porque me enamoré de una catalana. En realidad llegué a París y en París conocí a una catalana y me fui a vivir a Barcelona por eso. O sea, la culpa la tienen los franceses. Siempre. Como siempre. Siempre. La llamada geografía genital. Exacto. Ese tipo de... Muy bien, muy bien. Bueno, también, además, lo que pasa es que uno... Estaba pensando que en la radio vos podés ir blanqueando todas las situaciones que te van pasando, digamos, en la televisión. Uy, cometí un error, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo resolvemos de cámara? Todo el director ahí en que te dice algo. La radio es muy transparente, podés decir... Nosotros hemos dicho, está aburrida esta nota, está rara con el entrevistado, está raro, no está fluyendo. Pero todo tiene como algo de verdad, ¿no? Y... Y esta mezcla, Andrés, y esta mezcla, lo que está pasando ahora, porque a ellos les está pasando en Perros de la Calle, que desde hace dos años están haciendo una radio con 18 cámaras, que al principio les costó un montón. Y la gente fantaseaba que éramos mucho más lindos todos. Sí, o que estaban... O sea, el tema de estar mirando el teléfono cuando otro habla, o que se cae un café... Comer al aire. O comer al aire, lo tuvieron que reaprender. Sí, poner cara de embol en las notas telefónicas. Y enojarnos también. Hacer gestos que te dicen, no hagas gestos que estás en cámara. Todo eso lo arruinaron. Eugenio Romero en la dirección, Cristian Alves en las robóticas, Matías Marchito en videografe, Florencia Campo en producción, gracias a ustedes. Claro, bueno, pero por eso lo tuvieron que... Y también en el Nadie Sabe Nada empezó a pasar eso, porque al principio era muy radial, y en un momento empezó a pasarnos a quienes escuchábamos, yo a veces estaba con los ojos cerrados escuchándolo, y pasaba algo que decía, oh, tengo que ir a YouTube, la puta madre. Me tenía que despertar e ir a YouTube para ver las caras que estaban poniendo y con quién estaban hablando. Y empezó a pasar en un momento esa transición de radio que se ve. Es radio que se ve, no es que es un programa de tele. Eso no es lo mismo. Hay mensajes que dejan al 6861-1043. A ver, Zuka. Buenos días, Perris. Gracias por estos dos genios del humor. Son espectaculares, los veo en YouTube y son buenísimos, los amo. Besos para los dos, genios. Tampoco me encanta. Muchas gracias, sí. Bueno, primero de la mañana, ¿no? Pero oye, lo que hablábamos también de... A mí me gusta hablar de la naturalidad, la nueva naturalidad. ¿No os parece que es interesante lo que está pasando? Que tú pones la tele convencional y también la radio convencional, al menos en España, y te suena un poquito antigua, rancia, ¿no? Un poco careta. Sí, con muchos protocolos, con mucho patrón. Le ves las costuras a todo. Y de repente esto que hacen aquí, por ejemplo, ustedes, es natural. O sea, puede pasar cualquier cosa y se verá un poco mejor, pero será más emocionante. Un poco peor y será más emocionante. Pero ese peor es mejor. Ese peor le da un sentido de verosimilitud a lo que está ocurriendo. Exacto. Que veníamos, me parece, de muchos años, pero muchos años de careteo, de postureo. De que las cosas ocurran con determinado maquillaje y con la sombra que ve acá. Y que no te podés... Lo que decías vos, Berto, no se puede hacer comedia si hay que manejar posiciones permanentes. No se puede improvisar. Bueno, esto me parece que se está rompiendo y que el nuevo público también ya no soporta al otro. Yo creo que no. ¿No? ¿Qué está pasando? Igual en el auto, vas en el auto y escuchás radio y es normal. Y eso, a todo esto quiero saber cómo está Romina, porque la gente ya que la pueden ver, ¿cómo estás? Bajaste del póster. Bajaste del póster. ¿Te parecen dos impostores? Ahora que los ves, decís al final, estaban guionados, están leyendo todo un teleprompter. ¿Cómo estás? Estoy más tranquila porque me han dado una silla, entonces ahora estoy un poco, por lo menos estoy estable, pero sigo con la misma emoción. Yo los amo profundamente. No voy a perder la posibilidad de decirlo porque viven en otro continente. Es una sola vez. Claro. Pero vos... Es hoy o nunca. ¿Vos sos muy fan o un poco querés hacer... Muy fan. ¿Querés un pasaporte, irte a Europa un poco, ganar en euros? Me si él recordaba la vez que Berto se hizo el embarazo, el test de embarazo, los 100 test de embarazo en la tele. Es verdad. O sea, estoy recordando eventos, cosas fanáticas, fanáticas. ¿Cómo fue? De hecho, ayer a la noche casi me voy a dormir con Berto porque tengo el libro y todavía no lo leí. Ah, pará. El libro que sacaste hace mucho tiempo, pero nunca lo había leído y dije, bueno, voy a empezar y al final no lo empecé. Ah, ¿y no sabías que vinían hoy? No. Siempre le pregunto a Sol, ¿quién viene hoy? ¿Quién viene hoy? De golpe entro acá, quería buscar a Delfina, los veo, digo, pero Dios, los ídolos de mi vida. Oye, ¿tú eres historiadora? ¿Eres historiadora? Yo soy historiadora, pero trabajo de contar chistes. Ah, pará. Entonces, bueno, por eso son tan iguales. Es una buena base. Sí, sí, sí. Es una muy buena base. Conocer la historia para reírte de eso, ¿no? Muy bien, muy bien. Sí, o evadirte. Sí. Tratar de no pensar en nada serio, tratar de conservar la niñez. También ha participado, por ejemplo, un día charlando con Romina, que trabaja en el programa anterior, no en este, nos contó el novio que la había dejado... Sí, un novio me dejó. ...con música de Yusha de fondo. En una plaza al lado de... En una calecita, pero no sé cómo traducir la música. En un carrusel. En un carrusel. Yusha la conoce en España. Es un tío vivo. Ah, llegó a España. Penetró profundamente. Guau, la brasilera. Excelente. ¿Qué internacionales, Yusha? Hilari, Hilari, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! Está grabado a fuego en nuestras almas. Qué mina internacionales, impresionante. Te dejó con música de fondo, el Yusha de fondo. Me llevó a una plaza para dejarme al lado de la calecita, que es... El tío vivo. El tío vivo. Sí, ¿eh? Y sonaban las canciones de niños, y bueno, me dejó ahí mientras sonaba Hilari. Eso es alevosía. Eso es alevosía. Es un agravante. Claro. No era la música para dejar a alguien. Entonces lo recreamos lo mismo, lo llamamos. No estaba arrepentido. Cosas que van pasando en la radio. Acá hay mucho, acá sale mucho, llamamos en vivo y vemos qué pasa. Me gusta también Twitter. Nos da muchas cosas de gente que le va ocurriendo, ¿no? Por ejemplo, mi compañera me invitó a su cumpleaños, me dijo que me quería presentar alguno. Me mostró una foto de los amigos de mi marido, me preguntó, ¿cuál te gusta? Y le dije, este, como este, me lo garcho. No, ese es mi marido. Y dijo, ah, eso pasa. Como diciendo... ¿Eso es testimonial de nuestra productora? No, no, no. ¿Pasó? ¿Ah, le pasó? ¿Por qué? ¿Por qué le pasó? Porque es muy parecido. El último día me contaré una que os va a gustar también. Esto es anécdota real, ¿eh? Un tipo sale de fiesta por la noche, por Madrid, bueno, toma, toma bastante. Madrid, ¿sabes qué? Se toma. Sí, toma, toma, toma. Sintonic, ¿no? Sí, se está tomando incluso lo de otras comunidades. Van a buscar alcohol de otros sitios. Excelente. Y, bueno, el tipo llega y conoce a una mujer y, bueno, pues hay una afinidad muy potente, potenciada por el alcohol, que lleva, pues, a besos, a rumacos, en fin, hasta que llegan a casa de él y él le dice, guau, tía, no puedo, no puedes, tenemos que dejarlo aquí, vuelven a besarse, no saben cómo despedirse, debo subir a casa porque está mi mujer y esto es muy incorrecto. Bueno, se me salió la cadena, ¿no?, de la bicicleta y ella le dijo, soy tu mujer. Paradele. ¿Te gusta el final? Maravilloso. Inesperado. Inesperado. Esto es verdad. Y el tipo le dijo, ah, bueno, quizá hemos tomado un poquito demasiado, ¿no? Guau. Y contó como infidelidad. O sea, la misma mujer lo que ha dado pedo o solo festejó. En su cabeza sonó como infidelidad. Es que es una infidelidad, claro. No, no sé. ¿Vos decís? Sí que lo es. No sé. Es la acción la infidelidad, no es con quién, no es el quién. Si vos no sabías que era tu mujer, es infidelidad. Ya está. Muy inesperado el final, ¿eh? Sí, sí, sí. Está muy bien. Parece un cuento tuyo, ¿no? Va por un lugar raro eso. Está muy, muy bien. Muy bien. ¿Cuándo son las funciones? ¿Cuándo las hacen? Mira, mañana grabamos dos programas y el pasado mañana uno, uno más. Son tres. En México dos, aquí tres, sí. Cuando hacen doble funciones, cuando hacen doble, que muchas veces lo hacen grabando en Madrid o en Barcelona, ¿regulan la primera? Buena pregunta. No, 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 no. No tenemos autocontrol. Absoluto. No, no. Es difícil, ¿eh? Es complicado. No quiero hacerme la víctima porque es un trabajo que es un regalo, pero crear la magia y el clima de un concierto de jazz para que acabe todo en lo alto y tal. Muy bien, muy bien. Entonces decimos a la gente, bien, ahora salgan, tomen un café, vayan al baño y vamos a volver a hacer otro totalmente diferente donde esperamos que vuelva a surgir la magia. No es fácil, pero hay que hacerlo también para aprovechar. Para mí lo ideal sería uno solo. A mí me gusta mucho en la evolución del Nadie Sabe Nada. Ellos hacen algunos programas grabados que al principio intentaban maquillar para que nadie se diera cuenta y en la evolución del programa empezaron a jugar con eso, con nosotros, con los oyentes, de una manera muy divertida. O sea, ya sabemos que no es en vivo, pero juegan, por ejemplo, él tiene una función en teatro tal día y cuando sale el programa ya la tuvo, pero tienen que decir que todavía no la tuvo. Hay cosas muy divertidas, pero terminan metiéndose dentro de la trama de la comedia también. Claro, es evidente. Esas disfunciones, sí. O alguna vez que he ido al cine y entonces le comento la película al día siguiente haberla visto, pero yo sé que se va a emitir dentro de tres meses. Entonces últimamente lo que digo es, mira, he estado reflexionando sobre la película que fui a ver. No quería darte mi opinión. Prefiero que pasen tres, cuatro, seis meses antes de... Claro, claro. Meter en la comedia el error también es una cosa maravillosa. Mira, eso me enseñó él, porque yo soy muchísimo más cuadriculado, mucho más cerebral. A mí me gusta preparar mucho las cosas. Bueno, por ejemplo, cuando he escrito una serie de televisión me lo paso muy bien con esos trabajos que son casi de banistería intelectual de estar puliendo. Yo cuando empecé a trabajar con él en televisión llegaba con secciones perfectamente armadas, con un chiste que iba a culminar en un callback dentro de unos minutos. Todo preparado. Muy nervioso además, muy preparado. Y entonces este señor a mitad de sección le llamaba la atención, pero la cosa más nimia que os podéis imaginar, porque había entrado una mariposa en el plató, cosas poéticas, un señor del público... Te cortaste el pelo, ¿no? Sí. Él me miraba con un odio. Alguien que estornudaba demasiado fuerte entre el público. Vamos a ver qué le ocurre a ese señor. Y a mí se me ve la cara en esas grabaciones de este señor... Es que la gente estructurada la pasa mal. La pasa mal. Roto, todo roto. Bueno, queda clarísimo de dónde surge el vínculo entre André Uy y Andrés. Claro, también. Que hace exactamente lo mismo con todos nuestros columnistas que vienen como con cosas perfectamente armadas. Sí, pero porque la estructura cuando vos ves a alguien que decís pará, pará, relajá, que... Como que no sé... Pero hay algo muy bonito en la historia conjunta de los dos. Porque yo llego muy ordenado y él me enseña a romper. Claro. Y me enseña a disfrutar de ello. Y él estaba encorsetado en un programa en el que él no podía evitar intentar encontrar esas fugas hacia la libertad en un programa que era un late que estaba totalmente establecido. Que sabía que el monólogo duraba X minutos, que luego iban a publicidad, que luego venían... Y él era un corsé para él. Entonces, al final hemos encontrado algo en el que hemos sentido cómodos y que de alguna manera él se ha liberado y de alguna manera a mí me ha arrastrado al fango. Me acordé... Sí, 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 el fango. Eso es lo importante. Pero ahora lo disfruto, ¿eh? Me acordé de un programa grabado que hacía que tocó en el medio el Mundial. Y era grabado y el Mundial es como que atraviesa completamente. Entonces estaba... Entonces había que grabar los dos buenas noches. Entonces arrancamos uno... Muy buenas noches, acá estamos. Estamos en la final. Vamos, la concha de tu hermano. Estamos... Nos abrazamos. Todo que... Corte. Bueno, buenas noches. Bueno, hay que seguir. Esto es difícil. Los jugadores estuvieron muy bien. Y ahí, que no se equivoque el tape en el canal el día de ponerlo. Eso es terrible, eso es terrible, hombre. Pero mira, lo imprevisto normalmente tiene garantías de ser muy interesante. En el primer programa de HBO de esta temporada estamos en un opening muy bonito, muy emocionante con una orquesta sinfónica del Vallés en Sabadell que se vino a jugar con nosotros, ¿no? Entonces íbamos él y yo, le pedíamos una nueva sintonía para el programa y una sinfónica tocaba. Muy bonito, muy bonito. Pero estábamos allí y de repente estamos hablando con el director que era un tipo que le gustaba la joda, ¿no? Como dicen ustedes. Era de la joda y tal, pero pasó una mosca andando. ¿Eso es un regalo? No, estamos de acuerdo, ¿no? Una mosca muy gorda pero andando. Andando. Caminando. 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 Y el tipo estaba hablando, no, bueno, y yo dije, bueno, perdona, porque el programa lo permite, aquí hay una mosca. Y todo se detuvo, los cámaras tuvieron que reaccionar, no se puede guionizar eso. Avisar y si va siempre. Yo la tomé, se la subió en el dedo, claro, aquello anuló absolutamente la sinfónica. Sí, esta mosca no vuela, ¿qué ocurre? Una mosca maestrada. Pero todo el mundo jugó a favor, nadie dijo, hombre, por favor, ¿cómo le tienen una explicación sinfónica? Oh, el director también y tal, y ya finalmente la mosca se me ha echado andando otra vez. Bueno, no es el ADN del programa. Sí, y cuando ya nos íbamos de allí les dijimos, muchas gracias a todos, y yo les dije, hay unos aparatos para mosca que creo que podrían colocar en esta sala de ensayo. Ya está, se redondeó una pieza si estabas pendiente de la realidad. ¿No hay como una regla de la improvisación de que lo que sea que proponga tu compañero le tienes que decir que sí? Bueno, 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 creo que existen esas reglas, pero no las conocemos. No, 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 pero tampoco las hemos informado. No, pero ni siquiera se está escrita. Harry, conmigo es como el síndrome de Kendall, no sé lo que dijiste, que el caso contrario. Kendall. Kendall. Exacto. Todo dice que no. Todo dice que no. O sea, vamos para, no, pero es un contra, es un todo no, exacto. Conozco esa sensación, sí. Vamos para, no, 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 bueno, no, 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 lo mío es una deformación de personalidad, no tiene nada que ver con el humor ni con la comedia, yo no hago comedia. Ya, ya, ya. Pero eso nos pasa ahora que somos como, al final, como un matrimonio, Y hemos pasado muchas épocas Recuerdo alguna época en que yo le decía a Alberto El programa es de improvisación No tenemos nada Si lanzamos lo que nosotros llamamos palos El palo es, mira, oye, vine del dentista Y todos los palos Me dice, va, esto es una mierda No, 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 no Yo no tengo nada, Alberto Porque en la búsqueda del conflicto Nos pasaba que anulábamos continuamente todo Claro, y tampoco puedes anular todo No queda nada Hay como una segunda capa de la cebolla En lo que armaron en los últimos 10 años En donde también se ven otros hilos Estados de ánimo Andrés, más contento, más triste Vos más enroscado con tu serie Que te cuesta bajar Pero lo que logran incluso en esos momentos A mí me parece que es lo más lindo de todos Lo que pueden lograr cuando todavía no se encontró la frecuencia Cuando van a buscar el chiste Lo van a buscar a cualquier lado Vuelven como los perros con el hueso Con el chiste, lo traen Lo desoyan Funciona de esa manera Y es increíble Finalmente Creo que el nadie es la relación Es la relación Absolutamente Lo que funciona es eso Bueno, como un matrimonio ¿Quiénes son? Es una cuestión de amistad Que de hecho hemos visto crecer en vivo La intensidad de esa amistad Lo que logran La billetera que te vas a hacer cuando él se muera Claro, claro ¿Puedes contar, Berto? Sí, hombre La billetera es muy buena Absolutamente Andreu en un ataque de generosidad Es una persona muy generosa, la verdad Sí, la verdad que sí Dijo que Y tomando conciencia del tamaño de su bolsa testicular De lo generosa que es Que vos la viste además Dijo, hombre Pues yo creo que esto sería bonito Que te lo pudieras quedar Cuando yo fallezca En el momento que yo fallezca Se pudiera curtir de alguna manera Y elaborar un monedero con ella No Para ti Y quizá para tus hijos Porque además me llevaría cerca del corazón toda la vida Claro Eso es la amistad Nos pareció una broma muy bonita Pero claro ¿Por qué no desarrollarla un poquito más? En esta etapa Mira lo que has hecho Nos hemos puesto a encontrar No, de nadie sabe nada Has dicho el nombre de tu serie De mi serie, perdón Ah, para, para, para Vean la serie de Berto Son tres temporadas Son tres temporadas Lo siento Mira lo que has hecho Es maravilloso Yo te la recomendé cuando salió el primer día Creo que ni había salido todavía Le digo a Andrés Mira esto Es muy hermosa esa serie Veanla Seguí Bueno, pues Nos hemos puesto en contacto con curtidores Con abogados Al final nos hemos dado cuenta Que estábamos topando con un tema controvertido Porque estamos hablando de Del tratamiento de despojos De un cadáver Bioética Bioética ¿A quién pertenece esto? Sí De alguna manera incluso Hemos llevado a cabo un debate Más o menos interesante Pero en la base de todo Que está pues Una broma entre amigos Que desarrollamos Solo te donaba esa parte O te podías llevar algo más Hombre, pero ¿qué me hace? ¿La funda para la moto? Estamos hablando de una billetera No... Ok, ok, ok Aunque a mí no me importa Una capota Una capota Se puede legalmente Lograron saber si se puede Pues hemos llegado a un punto En que se ha enfriado un poco La salsa O sea, se ha vuelto un poco crudo esto Porque claro Cuando lo llevas a la realidad A los papeles Que decimos aquí Claro, uno empieza a visualizar Entonces es donarlo en vida Cuando uno ya sabe que está en los últimos días Para evitar ese problema a la familia Bueno, no vengas ahora A tratar de solucionar un problema Estamos con un tema muy complicado Pues tiene razón ¿Cuánto dijimos que era la esperanza de vida? ¿81 en España? Bueno, a los 80 los donás No, no, no funciona Igual tampoco los usás tanto a los 80 Me gusta, me gusta Pero no digo Pero que es ese canto Muy tranquilo Pero muy intenso a la amistad Cómo funciona ese crecimiento de amistad Porque todos hemos visto incluso Cómo ellos se conocen también Lo hemos visto en la tele Desde el principio Cómo va creciendo Y en lo que se convierte A través de los años A mí me parece que es Que trasciende incluso el programa Que es más que el programa Es algo muy Bueno, pero en realidad Ya te lo dijeron Los dos tienen muchísimo trabajo De otras cosas Y si vos pactás Y durante más de 10 años Te juntás una vez por semana Habiendo dormido o no Teniendo una serie muy exitosa Vos tenés todo tu programa Es porque hay algo ahí Que disfrutás Y en definitiva ¿Qué es lo importante de esto también? Esto, amigo Bueno, yo creo que La relación nos tiró Es el motor que nos trae Hay una pieza en la nueva temporada En el cual Que es costumbrismo de amigos O sea, yo le digo Porque escuché en la radio Por la mañana Que hay que dar la vuelta Al colchón dos veces al año ¿Ustedes lo hacen, por cierto? Sí Invierno, verano Lo que pasa es que el colchón Cuando Tener ese colchón matrimonial Solo es muy difícil Dar la vuelta Claro Y además Yo le aseguré que al mío Nos habían dicho Que no hacía falta darle vuelta Pero él se empecinó En que tenía que venir a cambiarlo Y hay un vídeo Que no sabía cómo etiquetar Eso que es ficción Realidad ficcionada Vamos a su casa Con una cámara Intentamos Girar el colchón matrimonial Que por cierto Fue imposible Y en la parte de abajo Pone en letras muy grandes No flip Sí Claro Pero tuvo que verlo O sea, tuvo que venir Pero fuiste hasta la casa No, pero es algo de marketing Igual Aunque te diga que no Yo estoy de acuerdo con Andreu No hay chance De que no le haga bien Dar vuelta el colchón Pero a lo mejor El mío de abajo No tiene la misma superficie Que arriba Con lo cual no hay que dar vuelta Pero sí hay que rotarlo ¿Pero cómo no tiene la pierna? El mío es como el tú Pesamos distinto Eso es Hay que rotarlo Pero no girarlo Porque la pareja de uno y uno Pesamos distinto Entonces se genera surcos distintos Bueno, pero cuando En tu caso Él es swinger Ahí es mucho más difícil Aguantar Ah, ok Pero escucha Tocas un tema interesante Yo con mi pareja Con Silvia Tengo un debate eterno Silvia gran, comediante, actriz Muy exitosa Sí, bueno Pero también esposa Ah, bueno, también Esa traga no es un demérito Pueden convivir Y tenemos un agrio debate Yo le digo que por mi peso Que es superior La cama hace una vaguada Hace un valle suave Desde el centro Hacia mi espacio Claro Yo cuando me te acerco a ella Tengo que croquetear un poco Ah, claro Ella sostiene que no Sostiene que no Y eso me tiene Muy preocupado Pero ella lo dice De un lugar de privilegio Ella lo dice Desde el lugar duro del colchón Claro Desde la tierra alta La historia la escriben los vencedores Hay algo Hay algo que es muy raro Que es cuando una pareja A mí me pasa No sé si ustedes también Suponente Ella duerme Mirándonos Si nos miráramos de afuera Ajá Ella duerme del lado izquierdo Yo del lado derecho Pero suponete que vamos De viaje Y vamos a un hotel Necesitamos dormir Cada uno en su lado Y en otra casa ¿Por qué es eso? ¿Qué tiene que ver? Si no es tu casa La puerta está en otro lado Del diagrama del cuarto Es diferente Sin embargo Cada uno necesita su lugar ¿Por qué? Posición corporal De cara a la mesa de luz Yo tengo que estar siempre Con la mejilla izquierda Y la mesa de luz A mi vista Si ocurre al revés Pero si hay mesita de luz También en otro lado Pero estaría con la otra Andrés Bueno No, ahí en los dos lados Hay mesita de luz Pero estaría con la otra Mejilla mirándolada Pero te quedaría lejos Él necesita que su cachete izquierdo Se coge en la almohada Mientras ve la mesita de luz Y ahora les voy a contar Un drama Y duermes siempre ¿No te mueves durante la noche? Siempre duermes Al mismo lado Es que te puede cambiar la cara ¿Eh? No se mueve Se te achata de un lado Entre Entre que cambiás la cara La próstata Le da No, hasta el baño Oigan, quiero contarles algo Muy grave Ya que el programa Está como nadieando Nadieando Están dirigiendo ustedes Cotidianidad No, ayer Estamos tirando palos Pero ahora se van comprando Hago una videollamada Con casa Diferencia horaria Eran las 7 aquí Como las 3 ahí Bueno, le dije a Silvia ¿Duermes? Ese mensaje entre parejas ¿Duermes? No Y le hago una videollamada Hola, ¿qué tal? ¿Está en la cama? ¿Cómo estás? Y se abre plano Y en mi sitio de la cama Hay una amiga No Sí Eso no es un poco violento ¿Una amiga de ella o tuya? No Bueno Somos abiertos Pero no tanto ¿Ha sido muy genérico? No, una amiga suya Que es una hermana Está pasando unos días en Barcelona La cama es grande Y decidieron Sin consultarme A mí no me gustaría que me pasara Es un poco violento De verdad no me gustaría Una amiga maravillosa Pero Motivo de divorcio Hombre, ver a esa mujer Ese cuerpo femenino En mi sitio Porque es mi sitio Con mis libros Mis bolígrafos Exacto Está la mesa de luz Con tus cosas Claro Pero esto te abre una puerta Súper interesante Para charlar con tu mujer Sí Si la amiga percibió O no percibió Ese valle que se forma de tu lado Muy buena Muy buena Entonces eso sería Poner a la amiga de tu lado Seguramente Seguramente A mí me ha parecido leer En tu relato Entre líneas Algo más Que decepción Me ha parecido leer Fantasía erótica Sí, algo Que se quede unos días más Una nota Una leve nota Que se quede Es tu mente enfermiza Bueno, no No, no No, no No, no Está bien Que se quede unos días más No, yo leí Vos fantasiaste con dormir En el valle vos Entre ellas En la cima, ¿no? Exacto Exacto Bueno, hay mensajes Para esta pareja radial ¿Var? Hola perros No me lo puedo creer De acá a Madrid Viéndolos Escuchándolos Y viendo a Berto Y a Andreu Qué grande Los dos programas Justo que escucho Uno acá en Madrid Y a otro Que escucho por YouTube Qué grande Ánimo Muy bien Muy bien Muy bien Buen día perros Mi nombre es Cristian Y les quiero mandar un abrazo inmenso A Berto Y a Andreu Desde la pandemia Que descubrí los consultorios Y aprendí un montonazo Escuchando los Leitmotiv Los consultorios Y después fui pasando A programas más viejos No sabía que andaban por acá Así que disfrútenlos Y un abrazo Que se los escucha muy bien Bien Me vuelvo loco Con Berto Y Andreu A Berto Lo sigo Desde el club De la comedia Y por Berto Terminé Con Andreu En nadie sabe nada No, no, no puedo creer Que estén acá Me gusta Se acaban de juntar Dos Momentos De mis días La sensación De dejar a mi hijo En el jardín Y escuchar Perros de la calle Y la sensación De dormir a mi hijo Y verle El motivo O escuchar Nadie sabe nada Increíble fusión Felicidades A todos Le falta alguien Al mediodía ¿No? Sí Falta Como para completar El plato general Son los momentos En los que se saca De encima al hijo Claro Claro Está muy bien Está muy bien Bueno, ¿y qué van a hacer acá? Van a hacer ¿Tienen tiempo de algo? ¿O no? Todo trabajo Estamos aclimatando ¿No? Porque bueno La cosa es que Tú que viajas también bastante Bueno y Hernán No sabéis que la adaptación No se habla mucho de eso Llegar de España a México Dos mil metros Diez horas de viaje Doce Y tal Ahora estamos un poquito más adaptados Y tenemos unas horas para ¿No? Y no poner la tele Para no poner un nervioso Exacto Claro Es muy importante acá Sí Ya te lo dijeron No pongan la tele Y pensé ¡Hostia! ¡Vámonos, Andreu! ¡Vámonos! Adelantemos el viaje Sí, sí, sí La gente por la calle Algunos nos dicen Nos conocen Y... ¡Buah! Menudo momento eligieron, ¿eh? Menudo momento eligieron Pero no importa cuando vengas Siempre te van a decir eso Claro, eso te van a decir siempre Es verdad Cuando no es que vas a llegar acá Y te decís Che, la verdad Un buen momento Súper estable Antes era muy así Porque hay muchos argentinos Que se fueron a España En el 2001 Y era como realmente tremendo Las imágenes Después lo que pasó Pero después En Barcelona Vimos muchos años También Muchos Muchos Muy argentinizados Estaban también Bueno, y ustedes serán nuestra referencia Que lo sepan Claro, claro, claro Y siempre nos daban algo Había cacerola Había un par de fuego En los contenedores Esas manifestaciones Piqué ¿Qué quiloma hace Piqué? Todo el quiloma Ustedes lo tienen por Piqué Ustedes se dan cuenta, ¿no? Por Piqué ¿Qué pasó con Piqué? ¿Qué ha hecho ahora? ¿Qué ha hecho? Bueno, Piqué siempre está No, pero está Piqué Yo todo lo que leo es Que Piqué esto Que Piqué lo otro Que no sé qué Que lo agarraron Que no sé qué Pues prepárate Porque va a ser presidente del Barça Sí, también Estoy convencido Vos sos muy fanático Yo soy bastante fanático Lo de Messi fue raro Lo de Messi es una tragedia Una tragedia sin parangón A él no le interesa el fútbol No, no sé de qué hablar ¿Dónde nací? ¿De Barcelona no? Nací en Cardona Un pueblo a 80 kilómetros de Barcelona Ah, también soy catalán En el centro exacto de Cataluña Sé que existe el Fútbol Club Barcelona Sé que lleva años Hay uno de Chávez Un español también Sabes que hay un español Es el otro club de Barcelona Sí, sí, sí ¿Sabías eso? Lo conozco todo Porque no he vivido en una cueva Oye, ¿sabes por qué se llama español? No Pues yo me enteré hace poco Porque en su momento El club Barcelona Lo funda un holandés Y entonces hay como una Reivindicación chubinista Sí Tiene como una característica Una singularidad Como extranjera Dentro de Barcelona Y hay un equipo que dice Ey, nosotros somos españoles Sí Ah, pues está interesante Igual me interesa un poco Por el fútbol Lo de Messi No, que no quiero aburrirle Este tema ya superado Eso es una herida En nuestra historia Que nunca va a cicatrizar Vos sabés que es raro No, también a lo mejor También a lo mejor También Todo cambió El día que se retire Lo que va a hacer Lo que va a hacer esta fiesta Claro Y pasó algo distinto a eso Pero estamos hablando De cosas que pasaron Hace mucho Sí, es verdad ¿Sí? ¿Cuánto tiempo van a estar En la Argentina? En días exactos Cuatro días Un consejo Os queremos pedir ¿Qué podríamos hacer Esta tarde En Buenos Aires? A la tarde Tarde libre Tarde Tarde libre Bueno, es una buena Comprar dólares Comprar dólares Es un trámite larguísimo No se lo recomiendo Tienen que presentar No sé cuántos documentos No, no, no No, hay mucho para hacer Lo que pasa es que hay una parte Turística Hay una parte, no sé Para mí a la noche Juega Boca con Indians Para mí eso es un espectáculo O sea, a lo que le interesa A vos es una cosa Y la Verosay Y la Verosay Y la Verosay A full El Palermo, ¿no? Es un gran Es un gran Suceso de la tarde Ir a la tienda de Rosalia A visitarla Vale, vale Sí, claro Esa es una de ellas Bien No, pero cuando Está bueno Si tenés tres horas Viste que vos buscás Como Buenos Aires En tres horas Buenos Aires En cuatro días Buenos Aires Diez minutos Bueno, te lo muestra Por YouTube Es un aprieto Para los locales También depende Si quieren planes culturales Si quieren comer Si quieren beber No, comer se está comiendo No dudes De que se está comiendo Se está cubierto bien Está cubierto No, no sé Hay vinerías Hay cabas de vinos Muy buenas Donde van a conseguir vinos Que van a ser Más difícil de conseguir En España Bueno, no A mí me interesa Conocer la ciudad No diluir su recuerdo Beber es algo Que yo hago en España Conocer la ciudad Claro No, no, no Un minitour Un minitour ahí Un Santelmo La boca Hay puntos turísticos Obligados Que son Cementerio de Recoleta Que cualquier persona Que haya estado acá Ya de turista Te va a decir Bueno, sí, ya fui Digo, pero qué sé yo Son obligados Igual hay una gran diferencia Entre todo lo que conoce Andreu de Argentina Y Berto Que está por primera vez Por eso El que está por primera vez Puede ir al cementerio Igual me encanta Que los mandemos Pero pará Si vos tenés dos horas Vas a mandar a un español Que tiene dos horas Para conocer Al cementerio Y la veo por internet Las lápidas No es que va a ver Y va a charlar Con... Con él ¿Qué les pasa Que allá tienen Un lugar tipo que nosotros Que lo mandamos al cementerio Porque vos venís afuera Y decís ¿En serio me estás recomendando El cementerio para ir a visitar? No, tenemos cementerio También ¿Pero mandan a la gente a visitar? ¿Sabés cuál es la presión? La presión es Tengo dos horas ¿Dónde voy? Uy, pará No sé Si tengo cuatro días Te hacemos una lista Y está bien El tema son las dos horas Sí, también ¿Qué te interesa? También te digo una cosa Yo tomándome un café Con un amigo En una plaza Que, mira Curiosamente Ya que estás aquí Que vas a ser mi amigo Hay un amigo Ah, vale, vale Yo ya estoy bien Claro Mi expectativa No crean que es Es bonito, ¿no? La imagen es bonita Me voy a otro país Pero por si acaso No me interesa Me llevo ya a mi amigo Exacto Por si no conozco a nadie No está mal Es entre bonito Y muy ofensivo Piensen que tenemos hijos Él tiene tres Yo tengo una Tenemos Nuestras familias Son productoras Independientes Claro De vida Entonces estamos ahora Liberados de esas cosas Esto ya es vacaciones Entonces Sí, sí O sea, cualquier cosa Si quieres pasar la tarde Y ir a la terraza Nadie te jode También son vacaciones Pues es un buen plan Bueno, ahora lo resolvimos Bueno, entonces No podemos dar entradas Para nadie Porque ya está Está todo Vendrás, ¿no? Mañana Sí Ah, claro No voy a ir No, no, es que te veo muy tranquilo No, estoy tranquilísimo ¿Cómo no voy a ir? Para, ¿cuál es tu trabajo? ¿Qué tienes que hacer? Bueno, yo estoy anfitrión No estoy anfitrión Anfitrión A ver, es un programa de improvisación No vamos a pretender Que el que venga de invitado Se prepare algo Claro, exacto Si me van a filmar Voy a avisar cuando improviso Le voy a avisar Exacto, exacto Eso es lo más importante Bueno La gente que nos conoce Muchos lo están conociendo ahora Van a poder Nadie sabe en YouTube Puede ver la serie En todo La serie Todo lo que ha hecho Que hagan un Está todo Un colegio primaria Sí, sí Es un poco inquietante, ¿no? Cuando seamos ya muy mayores Estará todo ahí Va a estar todo O habrá una tormenta solar Y lo borrará No, va a estar todo Y acá hubo un juicio muy conocido Que está bueno como tema Una mujer ahora Que en su momento tenía 20 años Y ahora es una presentadora Vive en Miami Le va muy bien Y claro, acá estuvo en los 90 Hace 30 años Ya tenía 20 Ahora tiene 50 Ponen Natalia de Negri Participaba en una suerte de Reality De noticia Reality de noticia Algo estaba relacionado Con el caso Reality de noticia No, no, no Era una época Maradona tuvo muchas etapas Una derivada De la representante de Maradona Le hicieron una causa Entonces iban a los programas A hablar Estas chicas estaban ahí Una cosa que ahora le da vergüenza Entonces hizo un juicio Para Se llama Derecho al olvido Para que le borren O no aparezcan Los buscadores Como lo primero Que no aparezca Por lo menos lo primero Llegó a la Corte Suprema de Justicia Y la Corte Rechazó el pedido Por lo tanto Le salió mal Porque ahora encima Fue noticia Por ese tema Todo el olvido Estuvo en primera plan Más que nunca Claro El tema es que Cuando vos la googleás No aparece casi nada De lo que está haciendo ahora Que es muy meritorio Y todo lo que te aparece Es su participación Es en programas de tele Escándalos De farándula De los 90 Haciendo una partidación Un poco vergonzosa De la cual probablemente Ya no se enorgullezca mucho Claro, pero es un Ella El juicio fue Hacia el algoritmo ¿Viste? El algoritmo ¿Es un algoritmo O es una persona Que te dice Esto va primero Y esto va así El algoritmo es un monstruo Con esta información Y teniendo en cuenta Que llevamos en televisión Desde hace 20 y 30 años Pues vamos a pasear Tranquilos Claro Relájense Tenemos un monstruo detrás Pero oye Esto del algoritmo Es de las peores cosas Que nos han pasado ¿No? Hoy hablábamos ¿A quién le llamó? La reputación también Es como una forma moderna De la reputación No, pero yo me refiero Al algoritmo aplicado A los buscadores A las redes Veníamos hablando En el coche De que en Instagram Por curiosidad Un día miré Cuentas de relojería De joyería Pues ahora me bombardean No, claro No, no, no Hay un señor en Instagram Que cree que a mí Me apasiona la joyería Pero no es verdad Por eso No es tan inteligente El algoritmo No, que va O sea, una vez Uletes joyería Solo te tiras joyería Entonces evidentemente No es tan inteligente Porque claramente No te interesa A mí me pasa Con hombres casi desnudos No sé por qué Ya, ya Una vez vi uno Y ahora todo el tiempo Vamos en chabuachón 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 Es absurdo Es absurdo No se puede creer A mí me ocurre con sandías Gente que hace formas con sandías Ah, te gusta Hombre, claro Vi un vídeo un día Y era increíble Y ahora cada día Hay uno que hace un corazón Mira, esculturas de sandía Uno peló Dejó la esfera de la sandía Dejó la mitad de la esfera abajo Con cáscara Y el resto era como Una gran bola roja Un cerebro Y es como sonido Cuando le sacan la tapa del cerebro Es fascinante Pero no quiero ver más No te dejan No quiero llegar al final Suficiente Habría que mandarle algo A algoritmo Arroba A gmail Para decir Che, fue una vez No quiero más Ya está No me sugieran Tener el derecho A no ser su querido Qué bueno un derecho A que no te sugieran No me sugieran nada Por favor Era muy bonito Cuando antes podías entrar en internet Y navegar Mira, ahí está tu video Antes hablaba de navegar Mira, mira, mira Hay un hombre haciendo Con una sandía Claro, pues Eso es la punta del iceberg Sí Eso es lo primero que puedes hacer Alberto, ¿cómo llegaste a eso? Yo quiero saber Te levantaste y dijiste Hoy quiero ver sandías Te lo sugirieron ¿Cómo fue? Me lo ofreció el... O sea, que había algo en vos Que el algoritmo Te leyó algo Claro Dedujo que me gustaban las sandías A partir de otras cosas Que había visto Como si a mí me mostrábamos El viaje intelectual Claro Es interesante como llegue el algoritmo Una conclusión De que ahora vamos por acá Pero en todo En todo Y cualquier operador A ver, carne roja Pelar Claro Hay varios conceptos ahí Claro, dijo Sandía Y esa valentía hacia el rojo De si le gustó esto Le va a gustar Te lo dice, claro No dice seguramente Permítame que le diga Que le podría gustar esta serie No, no, no Dice Si usted vio esto Le va a gustar Este va a gustar A mí me gusta El 7% de probabilidades Que te gusta A mí me gusta la teoría De que Gmail te escucha Vos decís Che Hernán Tengo que comprarme un termo Y llegás a la noche Y te ofrece termo Pero cómo sabe hijo de puta Si no busqué Te escucha Te está escuchando Vos decís Hay unos tipos en Ohio Dentro de un ciclo nuclear Exacto Escuchando a todo Todo el mundo La gran derrota De todo este asunto Es cuando una plataforma De streaming De entre todo el material Que tiene Y todo el algoritmo 4 o 5 algoritmos Trabajando a la vez Combinando sus inteligencias Artificiales Y te proponen que veas La misma serie que has visto Sí Esa es la gran derrota Del algoritmo Cuando dice ¿Te gustaría volver a ver? Hombre no Volver a ver no Con lo que tenéis Cabrones Dame algo nuevo Lo único bueno Que pueden hacer Es darme algo nuevo Y no El algoritmo festeja mucho Cuando viste Que te dice Va gustando muchísimo Nada Y vos ponés algo Festeja en Ohio Como bien nos dio Vamos bien Vamos bien Hay una radio en España Radio 3 Radio histórica De la música cultural Y tal Que tenían una Una promoción interna Que era Muerte al algoritmo Directo Muerte al algoritmo Pero sí Pero es que de verdad Ellos son prescriptores Nuevas bandas Realmente Lo clásico Empezó a ser muy revolucionario Pones esa radio De la que yo soy muy fan Es una radio pública Pero donde Donde ya ves Y escuchas Perdón Lo que no es Nadie te sugiere Nunca nadie No es mainstream Y eso que parecía Una rareza Ahora es un diamante Amigos y amigas Bueno Pasaron por acá Finalmente Vinieron Berto y Andreula Pasaron bien Es un placer De verdad Qué alegría Es la primera radio Donde no hay prisa Que yo haya estado Hace tiempo Sí, es verdad Normalmente el presentador Está mirando a los técnicos Ya sabe usted No, no, no Saben que está Simonetti De vacaciones Este es nuestro Ah, sí, sí Es verdad Hay uno que está de vacaciones Ah, bueno Haciendo tipo Sí, sí, sí Pero lo tenemos más Y bueno Porque cuando Cuando fluye Fluye Después Ahora sí Vamos a tener que correr Para ponernos al día Viene ahora No pasa nada Bueno, gracias por haber venido Gracias a nosotros Larga vida A Urbana y a Perros Ahí va, amigos Bien Zuka, lléveselo Muy buenos días a todos y a todas Perros de la calle Perros de la calle